¿Qué te pareció esta victoria? ¿Atajaste los penales? Sí, la verdad que contento, porque la verdad que vinimos a sumar. Hacía mucho que muchos de acá que los jugadores no jugaban y bueno, fue un lindo partido. ¿Qué te pareció la definición? Me imagino que fue muy importante para tu carrera. Sí, no, los penales son suerte y la verdad que pude adivinar primero, después tiraron dos afuera y bueno, contento por haber ganado. ¿Cómo hiciste para atajarlo? No, lo vi que se perfiló y la verdad que fui ahí, suerte. Contame un poco tu carrera en Dublas, tu trayectoria. No, yo llegué hace un año a Dublas, vengo de Portillo Merlo, estuve en Vélez, estuve en La Plata y bueno, ahora por suerte acá en mi ciudad. ¿Fue uno de los partidos más importantes de tu carrera? No, no diría más importante, pero sí fue importante, la verdad que pasé de ronda, este es un club que está creciendo a poco y la verdad que algo que suma. ¿Y qué te pareció el partido en el desarrollo? La verdad que yo pensaba que habíamos cerrado el 1 a 0, pero bueno, se nos capó ahí en un corne que merecimos ganar ampliamente. Bueno, ahora ya están en los 16 sábados de final, primera vez que consigue esto Dublas. Sí, la verdad que sí, el año pasado creo que habían quedado fue en la primera y ahora bueno, por eso es muy importante para el club y esperemos que siga pasando. Ahora les puede llegar a tocar a un rival de primera, me imagino que es importante. Sí, sí, ojalá, ojalá sea así y bueno, a seguir entrenando para lo que venga.